La encuesta nacional sobre el uso del tiempo realizada por el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres Expone que para nosotras el 66.6% del tiempo total del trabajo de la población corresponde al trabajo no remunerado de los hogares Mientras que en el caso de los hombres, corresponde solo el 27.9% de su tiempo Buenas tardes a todos los presentes Quiero agradecer a las autoridades por vendarnos este espacio para participar activamente como mujeres y como ciudadanas Sobre todo quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a las parlamentarias Que han significado mucho en mi vida, han tocado muy profundo y que respeto y admiro a todas Y que ojalá las iniciativas que hagan todas las aprueben porque las necesitamos Mi nombre es Opalo Nicole Negrete Guzmán Soy estudiante de Derecho en la Licenciatura de Derecho en la Escuela Universidad Modelo Chetumal Y el día de hoy quiero proponer una iniciativa para auxiliar y visibilizar una problemática actual Que compete tanto al Estado como a la población Y esta está dirigida a brindar protección a la mujer en el ámbito laboral El trabajo doméstico no remunerado y la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia Como bien sabemos, tanto hombres como mujeres desempeñamos la labor del hogar Sin embargo, de acuerdo a las cifras ya antes expuestas Hay una evidente desigualdad en la cual nos vemos afectadas de manera exponencial Pues desafortunadamente los roles de género impuestos a lo largo de los años Nos han dejado en una indudable desventaja Esta labor es un trabajo incuestionablemente tedioso Al cual se le deben dedicar muchas horas Todo esto origina que la mujer experimente dificultades que reducen sus oportunidades Y limitan su desarrollo laboral, educativo y hasta personal Y lo que es peor aún, que dicha actividad no es reconocida como un trabajo No debemos olvidar que durante la pandemia del COVID-19 Se agravaron más estas cuestiones Puesto que todas las personas se encontraban confinadas en sus hogares Y las niñas y mujeres usaban la mayor parte de su tiempo y de su día a estas labores Casi toda la carga recaía en niñas y mujeres Pues lógicamente las labores del hogar nunca se detuvieron Sino que por el contrario, incrementaron Incluso las mujeres que realizaban trabajos remunerados desde casa Como es el teletrabajo Tuvieron que redistribuir su tiempo para el cumplimiento de esta labor Que no tenía horario límite Por lo anterior, comprometida con mi deber De ciudadana en este tercer Parlamento De mujeres del Congreso del Estado de Quintana Roo Realizo mi propuesta de iniciativa para adicionar un párrafo segundo Al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Recorriéndose en su orden los subsecuentes Para que quede de la siguiente manera Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida Y le otorgue los elementos materiales y simbólicos Para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida Las autoridades en el ámbito de su competencia Establecerán un sistema de cuidados Que preste servicios públicos, universales, accesibles, pertinentes Y suficientes y de calidad para desarrollar políticas públicas El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas En situación de dependencia por enfermedad Discapacidad, ciclo vital Especialmente la infancia y la vejez Y a quienes de manera no remunerada Están a cargo de su cuidado Es así como quedaría el párrafo que se propone adicionar Con base en ello Esta iniciativa busca promover un marco de cuidados Un marco, perdón, un marco normativo Que garantice el derecho a cuidar Y a recibir cuidados como un derecho humano Promover la sensibilización y socialización transformadora En torno al trabajo de cuidados en el Estado de Quintana Roo Y de esa manera modificar pensamientos obsoletos de abuso hacia las mujeres Es necesario empezar a incluir a todos los miembros de la sociedad Para tomar un rol de individuos útiles Y responsabilizar de forma equitativa la carga doméstica y de cuidado Para así garantizar la seguridad El bienestar Las oportunidades y el progreso de las mujeres En mi caso Yo he vivido y he visto el esfuerzo que se hace día a día de cerca No somos máquinas y merecemos que se nos garantice la seguridad y el reconocimiento a todas Para concluir Hago un llamado a todas las mujeres quintanarruenses Unámonos a promover la concientización del trabajo no remunerado Con pequeñas acciones podemos cambiar la percepción de esta gran labor Mujeres Seamos el cambio que deseamos ver en la sociedad Que el dolor, la muerte y el sufrimiento valga la pena Quejense Muestren Muestren inconformidad Luchen, trabajen, estudien Vengo por parte de todas A las que les llamaron una vez locas Exageradas Histéricas Empecemos a llenar los lugares que nos pertenecen Es cuanto